Vamos a preguntarle a Gaby Andrietty cómo sigue. La verdad es que el tema del día de hoy ha sido el calor y las altas temperaturas. Sofocante. ¿Cómo sigue, Gaby? Y sigue con un aviso de alerta, porque les había dicho que el aire frío que está ingresando por la región de Cuyo y Patagonia se va a encontrar con esta masa de aire muy calurosa y esto va a generar tormentas, algunas muy fuertes. Por lo tanto, continúa vigente un aviso de alerta para Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, este de Mendoza y San Luis, por tormentas, algunas de ellas bastante fuertes. Recuerden que siempre que hablamos de tormentas fuertes, hablamos de granizo, ráfagas fuertes de viento y abundante cantidad de agua. Aquí en Capital Federal tendremos una jornada bastante calurosa, una noche buena, muy calurosa y además inestable. A la espera ya de las tormentas, algunas bastante intensas. La intensidad de las tormentas se van a dar mucho más fuertes durante la madrugada. Y luego, con el ingreso a aire frío, mejora el tiempo a partir de la mañana del día martes. Ya a partir de las 9, 10 de la mañana tendremos un mejoramiento de las condiciones meteorológicas. El viento cambiará al sector sur con ráfagas fuertes y esto permitirá un importante descenso de las temperaturas. Descenderán prácticamente 10 grados las temperaturas con un valor máximo mañana que rondarán los 25 grados. Miércoles y jueves, con muy buen tiempo, vientos del sector sur todavía el día miércoles, temperaturas muy agradables. 14 la mínima, 24 la máxima y el día jueves lentamente las temperaturas irán recuperando, 26 grados será la temperatura máxima. Recuerden entonces que el tiempo se presentará inestable pero ya mejora rápidamente a partir de la mañana del 25. Gracias Gaby.